En 2014, Daniel Becker publicó la guía Becker, manual de supervivencia paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiéndola para psicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en Internet, trozo a trozo. Anteriormente, en The Becker's Guide... Soy Daniel Becker y me dirijo al antiguo hospital abandonado. ¿Vamos? Tú eres... ¿Vamos? ¿Por qué usas la primera persona del plural? No me hago responsable del daño físico-psicológico que puedan sufrir estas personas. Buscamos señales. ¿Pero señales de qué? De algún tipo. ¿De algún tipo? Me voy. ¿Eh? Voy a seguir buscando señales. Voy a buscarlas y las encontraré más rápido si voy solo. Quedaos aquí. Claro, esta segunda de que hay fantasmas, yo estoy convencida. Está convencida. ¿Y creéis que eso tiene algo que ver con todo lo que vamos a hacer? Está parado. ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué vas? ¿De qué? ¿Está ahí? ¿Hola? ¿Qué hacéis? No os he dicho que os quedéis dentro con Yuri. No. Eso es un fantasma. Todo lo que os han dicho sobre el fantasma, olvidadlo porque es mentira. Un fantasma es un trozo de una persona. Es un dedo. Es un hígado. Es una uña. Sí, lo hemos visto entero. Es un trozo de una persona. No es una persona aunque tenga esa forma. No tiene por qué matarnos, pero puede hacerlo, ¿vale? ¿El fantasma puede matar? Sí, os puede matar. Son ciegos. No pueden veros. Pero sí pueden sentiros. Vuestros sentimientos más potentes. El miedo es uno de ellos. ¿Estáis aquí o estéis en China? Si volvéis a tener miedo, ese fantasma lo sabrá. Y puede localizarlo. Y puede volver a aparecerse. Porque para un fantasma no hay distancias. Vienen del segundo plano. Y pueden llegar a este mediante un agujero. Es un agujero que se ve entre los dos planos. Y que puede ser natural o no. Se ha hecho un agujero de manera artificial. Con un rito vudú, una tabla ouija o cualquier otro tipo. Que tiene que confesaros una cosa. No, no, yo no tengo que confesar nada. Nada antes de que Felicia Muriera estuvieron aquí. Adrián, Carolina y él. Y ella haciendo una ouija. Tú estás... Yo no vine. Yo la acompañé y en la puerta me largué. Tu hermano quiso hacer una ouija. ¿Y por qué antes? ¿Quién estuvo aquí ingresada? Tu madre. Intentó contactar con ella e hizo una tabla ouija. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No pasa nada. Si mi hermano consiguió salir de aquí... Da igual que salgáis. Hasta que no encontremos ese agujero y lo cerremos, ese fantasma puede aparecer aquí, en China, donde estéis. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Encontrar ese agujero, cerrar la sesión y destruir el objeto. A Félix lo mató un fantasma. ¿Qué? ¿Has visto algo? Yuri, pasa adelante e ilumina eso. Voy. ¡Corrales! ¡Corrales! ¡Jury, corre! ¡Papá! ¡Adiós! Título 2. Historia de una mariposa y una araña. ¡Mierda! No, no. No, 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 no. Por favor, por favor. ¡Kombre! ¡Kombre! ¡Shh! No, 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 no podemos. ¿Qué es eso? Yolito... Dime... ¿Tú escuchas el llanto? ¡Mierda! ¡Sí! Buenas tardes ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No se que es silencio! ¡Es una trampa! ¡Yo juro! ¡Ven! 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 ¡Están en la vida! Esther, somos nosotras. Esther, somos nosotras. Ya, 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 ya. Estamos aquí, tranquilo. Esther, está bien. Esther, está bien. Esther. Esther. Mírame. ¿Ha usado ese teléfono para llegar? No. ¿Seguro? Todo bien, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás pasada? ¿Le tangías también? ¿Estás bien? ... ... ¿Puedo dejarme un cartón por esa cámara, por favor? ¿Puedo dejarme un cartón por si morís? ¡Hala! ¿No veis que esto es un sitio de sopa de montes? ¿Cómo está? ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo digo que nadie se separa, nadie se separa. ¿Habéis visto alguna parada de animales donde los animales se dispensen? ¿O no hacen otra cosa que haga un par sin defenderse? ¡No quiero que nadie se separe! De que no hay que estar con la pareja. No hay que estar con la pareja. Podría estar con la pareja. No hay que estar con la pareja. Si no ha quedado claro, lo dejo yo bien claro. ¡Nadie se separa! ¿Por qué ese fantasma? ¿Qué era eso? Otro fantasma. ¿Pero era distinto de aquí? Sí, era blanco. ¿Y por qué? Porque hay dos tipos de fantasma. Fantasma negra y fantasma blanco. A ver, pero ¿qué significa eso de que hay blancos y negros? ¿Son diferentes? ¿Se convorgan igual? Son diferentes. Es como una similitud entre el dilema. El blanco será un... No, no mezcle religión. Que aquí la religión no tiene nada que ver. Esto es ciencia. Son seres de luz y seres oscuros. Vamos a ver. Lo único que pasa es que los fantasmas negros poseen más de una identidad. Y al tener una identidad confusa son negros. ¿Y cómo llegan a eso? ¿Cómo pueden tener más la identidad? Porque un fantasma negro puede matar. El blanco también puede matar, pero el negro ya ha matado. Y entonces absorbe la identidad de esa otra persona o ese otro fantasma. Con lo cual se vuelve caótico. Entonces es más peligroso. Sí. Entonces, un blanco es como un novato. ¿Podría ser que, como ha visto, este fantasma blanco, que yo encuentro aquí a mi hermano de alguna manera? ¿Es posible? Tu hermano está muy bien. No lo vamos a ver ni aquí ni en ningún sitio. Está muerto. Y además, ha sido absorbido por otro fantasma. Con lo cual, forma parte de un fantasma negro. Es imposible. ¿Ha sido absorbido? Entonces, ¿eso qué es? Como que se... No lo entiendo. Ah, voy a contar del Kahn y el Ba. ¿El qué? El alma y el cuerpo egipcio. ¿Saben algo? Es que por eso estaba así de raro, tontón. ¿Pero eso estaba raro? Estaba irreconocible. Sí, claro. Ese no era Feli, no. Yo conozco a mi Feli. Estaba medio pirado. Estaba asustado a lo siguiente. Estaba... Tú eres el único que viene a ver la casa. Además, es el único con el que lo vio aparte de... Se suponía que yo era el único que iba a sacarle de casa, pero de alguna manera. ¿Te digo algo? Cosas raras. Estaba asustado. Decía... La violeta, la peseril, la rompía... O sea, cosas raras. No te estaba asustado. No decía nada. No. Entonces puede ser que algún fantasma se lo comiera o se lo comiera. Eso es lo que acaba de decir. Puede ser. No. Es... Es imposible. 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 ¿Por eso? Entramos el trobo. ¿Qué dices? Que seguimos en un sitio seguro. Lo que hay que hacer ahora es encontrar la aguja que usaron. Cerrar la sesión y destruir el objeto. ¿Cómo se hace la sesión? Se coge el vaso, se va hacia la palabra goodbye, adiós, rompemos la aguja y nos vamos. Pero, ¿ya está? Ya está. Pues, ¿vamos? Sí, ¿y dónde estarán fijas? No, yo solo... O sea, no se puede estar. Bueno, bueno, bueno. Si viene ahora con mi madre, puede ser hasta la habitación donde murió mi madre. Bien. ¿Y en qué habitación fue? ¡Os vamos! No sé si encuentro la habitación, estoy segura que la reconozco, creo. Pero ahora mismo así llegar es que está siendo todo muy cambiado, muy cambiado. Bueno, a todos tenéis hoy y nos vamos, ¿vale? Venga, vale, voy a intentarlo. Yo puedo decir que encuentre el sitio. ¿Cómo va la batería, Yuri? Va todo bien. ¿Y la luz? Perfecta. ¿Y las lámparas? Tenemos de todo. ¿Yuri? ¿Yuri? Fíjense qué nombre es. Yo lo sabía. Pero la nombre. Es luso. ¿Eres luso? Anda ya. ¿No tiene acerto? Nacido en España. Jesús. ¿Qué? El pasillo seguro. ¿Qué? ¿Lo hallo? ¿Qué? ¿Eres luso? ¿Lo hallo? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.